Muy buenas tardes. Soy Carlos Aránguez, director de Aránguez Abogados, y les doy la bienvenida a esta videoreunión sobre el caso Nimbus, sobre nuestra plataforma de afectados contra Nimbus. Les advierto, en uso de las facultades de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que esta videoreunión se está grabando. Lo digo para que lo tengan ustedes en cuenta y que, posteriormente, será reproducida en el canal TV Crime de YouTube, nuestro canal. Bien, lo primero que quería comentarles es que hace ya más de dos meses que no habíamos convocado una reunión para el caso Nimbus, pero es que no había habido novedades significativas hasta el día 16, hasta hace tres días, fecha en la que nos comunicaron que el juzgado de Barcelona, juzgado de instrucción número 8 de Barcelona, que estaba instruyendo a las diligencias previas 27 barra 2021, se ha inhibido a la Audiencia Nacional para que lleve el caso Nimbus. Es un nuevo juzgado nacional que, de nuevo, reclama a la Audiencia Nacional que conozca el caso Nimbus. Recuerden que el juzgado de Huelva ya había hecho exactamente lo mismo. Y nos consta que, en breve, el juzgado de Granada que está conociendo de este procedimiento también lo va a hacer formalmente. El caso Nimbus no avanza en la Audiencia Nacional porque los requisitos para que conozca la Audiencia Nacional directamente son tres. En primer lugar, que existan múltiples provincias o países perjudicados en los que residan los diversos afectados, que tienen que ser un amplio colectivo. En este caso, ese primer requisito se cumple. Evidentemente, el caso Nimbus afecta a personas que tienen sus cuentas en diferentes países y, a lo largo del territorio español, nosotros mismos acreditamos que existen multitud de multitud de perjudicados en diferentes provincias, prácticamente en más de la mitad de las provincias de nuestro territorio nacional. Eso queda acreditado. En segundo lugar, la defraudación tiene que ser superior a 7 millones de euros. Y, en este caso, a fecha de hoy, nuestra plataforma está representando importes defraudados que, a fecha de hoy, ascenderían a 25.181.803,21. O sea, más de 25 millones de euros a fecha de hoy. Obviamente, nosotros no pedimos moneda fiat, no pedimos la devolución en esos euros, lo pedimos en los USTD, Ethereum o Bitcoin que ustedes entregaron a la plataforma. O sea, nosotros pedimos que les restituyan exactamente lo mismo que les arrebataron. Pero, como el juzgado nos pide una cuantificación, bueno, pues esa cuantificación de las cantidades que reclamamos son superiores en nuestra plataforma a 25 millones de euros. Con lo cual, ese segundo criterio lo cumplimos ampliamente. Bien, y vamos al tercer criterio. El tercer criterio es que haya al menos 2.000 afectados. Y esto se demuestra de varias formas. La más directa es que concurran más de 2.000 directamente a la Audiencia Nacional. Bueno, pues en ese caso es que ese requisito no se discute. O sea, si hay 2.000 afectados que van a la Audiencia Nacional, ese tercer requisito se cumple indiscutiblemente. Por ejemplo, en el caso de Arbiestar, nuestro despacho, pues a fecha de hoy está representando a 2.607 perjudicados. En ese caso, qué problema hay. Es decir, está claro que son más de 2.000. No hay ninguna duda de la competencia. Pero la Audiencia Nacional no asume la competencia cuando ya se acredita que efectivamente hay más de 2.000 perjudicados, sino cuando hay indicios suficientes para acreditar que hay más de 2.000 o unos 2.000 afectados. En el caso del Nimbus, ya saben ustedes que, por ejemplo, en su grupo oficial de Telegram, que sería un indicio de cuántos afectados hay, en su grupo oficial de Telegram hay unos 12.000 miembros. Eso significa que con mucho, en principio, porque claro, ustedes me pueden decir una cosa es estar en Nimbus y otro es muy distinto, es, bueno, pues el hecho de que luego esa persona haya invertido efectivamente en Nimbus. En los informes que ustedes pueden consultar, parte de ellos se publicaron en el país sobre Nimbus, ahí vamos aproximadamente unos 1.800 afectados, reconocidos en esa plataforma, con lo cual yo creo que actualmente insisto que sigue activa. Con lo cual, en esos casos, perdón, he dicho 1.800, quería decir 18.000, 18.000 usuarios que están en esa plataforma de forma activa. Miren, aunque algunos efectivamente pudieran tener varias cuentas, porque el KIC, el Now Your Customer, el sistema de compliance esencial, conozca a su cliente, es que no se cumple. Es que en Nimbus la verdad es que no es precisamente modélica en esa materia, no la cumple. Pero bueno, pero se puede intuir que hay una cantidad muy superior a 2.000. Lo cierto es que en nuestra plataforma ahora mismo somos poco más de 250, 252. Por eso, esta, aparte de que ahora me voy a poner en el chat a su disposición para resolver, pues todas las dudas que estimen oportunas, aparte de eso, quería hacerles un ruego. Y es que los que ya sean miembros de nuestra plataforma, los que ya sean miembros de nuestra plataforma, que por favor, que por favor nos aporten cuanto antes el poder, la comparecencia puzacta designando letrado y procurador. Por favor, existen una serie de vídeos que además vamos a volver a poner a su disposición para hacer ese trámite, incluso desde su casa con firma electrónica. Y en segundo lugar, les íbamos a pedir que por favor intenten convencer a cuantas más personas mejor para que denuncien esta situación de Nimbus. O sea, todavía hay muchas personas que siguen confiando en el proyecto de Nimbus cuando está claro que todos los indicadores, el GNBU ya se ha desplomado, etcétera, no tienen una actividad real. La verdad es que todos los indicadores es que, bueno, a pesar de la sucesión de CEOs de responsables del proyecto que ha venido uno tras otro y que se van sustituyendo alocadamente para intentar dejar de lado a Andrea Zanon y a Joao Sebastião, que son los impulsores iniciales y fundadores, según la propia web de Nimbus y según la información que ellos mismos difundían inicialmente. Que siguen además, Joao Sebastião está ahora mismo en un congreso, en un seminario sobre criptomonedas en Malta. Es absolutamente cuestionable que una persona que ha llevado a la ruina un proceso como Nimbus, que es claramente piramidal y que no ha tenido ningún retorno para sus usuarios en ya más de un año, pues siga vendiendo nuevos proyectos similares por medio mundo. Hace poco también nos costaba que estaba en Emiratos Árabes y, en cambio, pues la justicia no actúe. Por eso reclamamos públicamente a la Audiencia Nacional que adopte ya medidas cautelares para impedir pues ese tipo de actuaciones, ¿no? Y les pedía que, por favor, intenten ustedes convencer a cuantas más personas mejor para que denuncien. Podrán pensar que es para incrementar nuestra plataforma. Que lo hagan, si quieren, a través de otros abogados. Hasta ahora solamente tenemos un compañero que representa a nueve perjudicados con el que estamos en total sintonía, colaboración absoluta, plena y con el que estamos trabajando, pues mano con mano, para poder, bueno, pues llevar a buen término esta denuncia colectiva contra Nimbus. Pero nos falta fuerza. O sea, yo tampoco les quiero engañar. O sea, por favor, necesitamos… No vamos a llegar, desde luego, a los 2.000, pero es que tampoco es necesario. Pero por lo menos que la cantidad sea significativa. Con otros 150, al menos, pasaríamos de 500. Y yo creo que la Audiencia Nacional, después de las peticiones de Huelva, de las peticiones en firme de Barcelona y ahora, en un futuro muy breve, les anticipo ya que Granada va a adoptar la misma decisión. Hombre, yo creo que la Audiencia Nacional debe aceptar el caso y comenzar a investigarlo e interponer las medidas internacionales de busca y captura y también las medidas cautelares oportunas para que ustedes recuperen su inversión a la mayor brevedad posible. Voy a ir comentando las preguntas. Sergi, bueno, en cuanto a micrófonos, sí, les agradecemos que silencien los micrófonos y, por favor, intervengan por el foro. Y David pregunta que por qué es necesario la juzacta. No es suficiente confirmar la hoja de encargo. En el caso Nimbus se nos está pidiendo que acreditemos un número de representados y la forma en la que se está solicitando por los juzgados, ahora mismo el que está instruyendo Huelva, es con abogado y procurador ya designados. Se está pidiendo expresamente ese acuzacta. Con lo cual, aunque nosotros trasladamos su denuncia en cuanto tenemos la hoja de encargo, el juzgado nos ha pedido ese acuzacta y, por tanto, le rogamos que lo hagan. Le hemos dicho que tampoco es una cuestión urgente de un día para otro. Es decir, no es que si no lo hacen para el próximo martes van a quedar fuera del procedimiento porque lo que sí que es absolutamente imprescindible hacerlo es para cobrar. O sea, para devolverle su dinero es absolutamente imprescindible que ustedes nos hayan firmado ese acuzacta. Imprescindible para recuperar su inversión, para recuperar su Bitcoin, sus excedios, Tether. Si no lo hacen así, no van a poder recuperarlo. Eso en todas las plataformas. Pero es que en este caso nos lo han pedido ya para acreditar que efectivamente existe un número elevado de personas que han sido perjudicadas por Nimbus. Ustedes y yo sabemos que son muchas más de 250. Entonces, necesitamos acreditar cuantas más mejor con representación para que no haya ninguna duda. Baule plantea que va para largo. Mire, realmente yo estoy absolutamente sorprendido de que haya tan solo 250 personas, vamos, o los 9, 260 personas que consideren que esto es una estafa y que está constatado. Yo lo veo clarísimo, pero es que el juez y el fiscal de Barcelona, el juez y el fiscal de Huelva, el juez y el fiscal de Granada también lo ven claramente una estafa. Y Madrid, la Audiencia Nacional, tiene como duda únicamente el volumen de afectados que hay. Y yo tengo claro que no son 250. Lo tengo clarísimo. Pero la verdad es que no se terminan de impulsar ese procedimiento, no terminan de llegar más denuncias a nuestra plataforma. Adrián plantea cómo se haría para asignar procurador y letrado. Ahora mismo le dejamos, doy las gracias expresamente a María Marto, que me está acompañando hoy en esta retransmisión, que por favor ponga en el foro el enlace, que copie el enlace a los vídeos en YouTube que explican detenidamente paso por paso cómo hacerlo. ¿Qué vamos a recuperar de una empresa radicada en Malta? Es que la empresa estaba formalmente en Malta, pero realmente nunca trabajaba en Malta. O sea, era simplemente una carcasa. La empresa nunca existió. Es una estafa piramidal. Nosotros contra quienes vamos y son solventes es contra Andrea Zanon, contra Javier García Madruga, contra Joao Sebastião, es decir, tampoco contra los hombres de paja. No recuerdo ni el nombre del CEO. Lo di hace dos meses. Está en el anterior vídeo. Es que, de verdad, no tiene ni importancia, no tiene ni relevancia ninguna. Lo importante es las personas físicas que efectivamente han movido en sus billeteras, y sus billeteras están nítidas, claramente controladas, han movido esa enorme cantidad de dinero. Entonces, Joan Ramón no es contra la empresa, porque no es una empresa, es una pirámide, es un grupo criminal. Agradezco a María Martos que ponga ya la información de los vídeos en los que pueden ustedes informarse sobre cómo hacer una comparecencia puzacta. David, ¿cómo acabó el tema del bloqueo de la cuenta de Wallets? Que se habían podido identificar a nombre de Nimbus. Ahora mismo está pedida en un juzgado de Huelva y se ha pedido el bloqueo de todas las cuentas, además de Kraken, Coinbase, Binance y otros exchanges internacionales que tenían estas personas. También es verdad que existen algunas cuentas a las que no se pueden acceder sin las claves, sin la colaboración de los afectados. En el caso de abogado y procurador desde otro país, tienen que ir, efectivamente, lo explica el vídeo, a la embajada. Lamentablemente, Alberto, es una molestia, pero en este caso resulta imprescindible para acreditar, sobre todo, la representación y que la Audiencia Nacional acepte el caso. Y plantea, en estos grupos de Telegram hay muchos bots y Nimbus, dice que hay un número, pero no puede inflar los números. Es difícil saber cuántos clientes hay en realidad. El tema, ¿hay alguna otra condición que se pueda cumplir para que vaya a la Audiencia Nacional, que no sea algún men que comentas? Es que todas las demás condiciones las cumplimos. Tiene relevancia internacional y impacto en múltiples provincias. Nosotros ahora mismo le diría que aproximadamente 22, 23 provincias, incluyendo las ciudades autónomas como tal, 22, 23 provincias las que hemos puesto en nuestro escrito, identificando en concreto usuarios que ya nos han dado, además, en nuestra plataforma, en nuestra lucha contra Nimbus, su comparecencia apuzasta. Javier plantea si se está investigando CRV International Limited, que fue la compañía receptora de las participaciones sociales de Andrea Zanon. No, se está investigando solamente la billetera a la que se movieron esas cantidades. Da la casualidad de que la empresa es operada por Ciantar Associates, la compañía de Simón Ciantar, que es el mismo agente que presentaba solicitud de registro mercantil en Marga, curiosamente. Además, la compañía… Por ello, todo esto que es interesante, yo le ruego que nos lo haga llevar, en concreto, Javier, ya sé que con otras informaciones, directamente para que lo pasemos de nuevo a nuestro perito, que había investigado parte de esta trama, pero que, por favor, no la haga llevar por privado a María Martos o a mí para tenerlo en cuenta. Lo que se sabe de las cuentas bloqueadas en Coinbase y Binance está, además, en un interesante artículo del país que lo que hacía era resumir el informe pericial que elabora la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil de Madrid para el juzgado de Huelva. Está en internet, vamos, por tanto. ¿Hay alguna temporalidad? Pues, miren, yo es que creo que en el momento en el que esto llegue a la Audiencia Nacional y empecemos, o sea, el procedimiento va a ir, va a pasar lo mismo que sucedió en su día con otros procedimientos como Arvistar o como Biosca. En el momento en el que entre en la Audiencia Nacional y con fuerza, con potencia, pues irá muchísimo más rápido y tendremos un horizonte temporal mucho más claro. Por ahora va Adrián, muchísimo, Adrián Alfonso, perdón, muchísimo más lento de lo que yo quisiera. Zete plantea una duda antes de la supuesta transición a la fase 2, pedir reembolso de mis bitcoins. ¿Quedó pendiente? ¿Esto podría ayudar al caso? Bueno, esto lo tenemos todos, vamos, o sea, realmente eso lo tenemos en cuenta, es una de las puestas en escenas que esta gente hace, ¿no? Con todo lo de si has conectado la meta más, si no, si efectivamente has pedido de reintegro, ¿no? Toda esa información dénosla, pero vamos, está ya en el procedimiento, está más que clara. Alessandra, si la billetera donde se depositaba en Inbus era única, ¿por qué no se puede apelar a la suma muestra L3SCAN? ¿Puede explicar cómo poder buscar en la red los has de las transacciones, de pronto buscar orientación, hacer un vídeo que pueda ayudar a los demandantes? Por favor, pues se lo diré, pero no lo haré yo, lo hará nuestro perito informático, porque la verdad es que yo técnicamente no alcanzaría a hacerlo, pero sí tomamos nota y haremos un vídeo en ese sentido. David, comentaba usted que nos falta fuerza de cada audiencia nacional. De cada audiencia nacional, porque los tribunales ordinarios nos están dando ya la razón, es decir, Barcelona, Huelva y Granada ven claramente que esto es una estafa y están investigando. Solamente, insisto, y si no, pues tendremos que seguir ahí y tendremos que seguir en esos foros. El problema es que en Barcelona, por ejemplo, se acaba de inhibir, Barcelona se acaba de inhibir a la audiencia nacional. Entonces, con fecha 16 de noviembre nos trasladan un auto que efectivamente es extraordinariamente razonable y es que esto no lo tenga que conocer Barcelona, sino que lo tenga que conocer la audiencia nacional. Esperemos que no le vuelva a devolver la competencia perdiendo unos meses, sino que ya se quede en Madrid, en la audiencia nacional, en el juzgado central de instrucción número 6. Vamos a hacer todo lo posible para que así sea. David, recuerda que en el grupo de Telegram también ayudan ustedes, que tienen también mayores conocimientos técnicos en ese sentido que nosotros que somos letrados a esta cuestión. Se lo agradezco también muchísimo. Bueno, esto sería un repaso general del caso Nimbus. Quiero lanzar un mensaje de optimismo. Bueno, esto es una estafa, lo tengo absolutamente claro. Y tres juzgados, tres jueces de instrucción con sus fiscales respectivos piensan exactamente lo mismo. Cuando digo jueces, digo juezas y jueces. El de Huelva es un juez, las de Granada y Barcelona son juezas. Tres jueces, tres fiscales han entendido que esto es una enorme estafa. Miren, la audiencia nacional se tiene que concienciar ya de que también lo es y empezar a cursar las comisiones robatorias, las órdenes de busca y captura internacional que van a permitir cerrar este caso a la mayor brevedad posible. Hasta entonces, todas las medidas, por ejemplo, como plantea ahí ahora mismo, pues los nuevos empleados de Nimbus, el nuevo CEO, vamos a interrogarlos sí, pero hasta el momento en el que no tengamos esa capacidad para que el caso se investigue con la profundidad y la seriedad que podría hacerlo la audiencia nacional, la verdad es que vamos a ir mucho más lentos. Yo soy optimista en este sentido. Estoy absolutamente seguro de que la audiencia nacional va a tardar, pero al final va a aceptar el caso, nos va a dar la razón y va a asumir la competencia del caso Nimbus. Y si no, mientras tanto, seguiremos trabajando, como hemos hecho, como seguimos haciendo hasta hoy día en Huelva, en Granada, en Barcelona, en tanto se les devuelva la competencia por la audiencia nacional si es que esta no la acepta. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por su confianza. Por favor, los que todavía no lo han hecho, envíenos la comparecencia a Puzacta y animen. Incluso ya, o sea, ustedes, evidentemente, yo dirijo un despacho de abogados. A mí lo que me interesa es que ustedes confíen en nosotros y que se unan a nuestra plataforma. Pero incluso si lo hacen a nuestra competencia, podremos coordinarnos y llevar el caso a la audiencia nacional. O sea, a mí lo que me importa es ahora mismo que haya denuncias. Le ruego, por tanto, en ese sentido, que, por favor, animen a las personas que siguen teniendo esperanzas en que el GNVU sea la moneda del futuro, en que Nimbus sea una plataforma DeFi que dé unos beneficios brutales. Bueno, pues, que les convenzan de que ya han pasado, desde febrero, ocho meses en los que, bueno, pues ha sucedido todo lo que íbamos diciendo. Nosotros decíamos en febrero, en marzo, concretamente, a principio de marzo, en un vídeo, búsquenlo ustedes en YouTube, que a 11 de mayo el GNVU iba a caer estrepitosamente y así fue. Es decir, y ahí tienen ustedes después otro vídeo en el que decimos, bueno, ha pasado exactamente lo que comentamos y tal. Hombre, por favor, intentemos entre todos empujar el caso, también en la opinión pública, en los medios de comunicación, etcétera, en las redes, en internet, que parece que los que decimos que esto es una estafa, pues sufrimos una auténtica persecución. Entonces, que es claro que es una estafa y no es que lo diga yo, es que lo dicen ya tres juzgados que le están reclamando a la Audiencia Nacional que, por favor, asuma la competencia de esta estafa piramidal con criptomonedas. Muchísimas gracias, un fortísimo abrazo. Estamos siempre a su disposición, todo el equipo de Aránguez, abogados, especialmente María Martos, Marta García y yo, para atenderles en cualquier duda que puedan tener. Fuerte abrazo. Gracias. Gracias.